¡Oh, y si muero la cacariza! Hola nenas, si bienvenidos a Teaching Feeling Un juego que se trata sobre... Bueno, la neta no me acuerdo, creo que se trataba de una loli Y que la loli teníamos que era como un tamagotchi Y como era un tamagotchi hay que tratarla bien bonito, bien... Y que no se nos muera la chingadera Voy a empezar a subir gameplays de este tipo de visual novel Porque la neta no lo se y tengo ganas de... De sentir un poco de amor por un personaje virtual Como si ya no lo sintiera por ser un otaku Pero bueno, nuevo juego En los primeros días se escuchó el sonido de alguien que llamaba a la puerta Ok, empezamos como si fuera un libro, pues... Bueno, que puedo esperar, es un aviso al novel Hoy hay planeado reunirme con alguien Y no tengo... Ok, valió madre ese... Si, hasta en el juego soy otaku, wey No tengo amigos, puta madre Oh, viejo Viejo, estoy comprando meta ¿A cuánto kilo de azúcar? Saludos, doc... ¡Ay, soy doctor, papá! ¡Se terminó la universidad, wey! Abrí la puerta y un hombre de media edad Enfrente de mi... Me estoy ahogando con mi propia... Ok... A ver... Tengo una cita con un hombre El cual dice que aquí que es de media edad Está enfrente de mi casa y tiene esta cara ¡Ay, gallardo, caballero! Solo dime a cuánto tienes el kilo de azúcar glas O de pasote, wey Neta, dímelo de una vez Me salvó la vida en el... ¿Cómo chingados te salvé la vida? Mírala acá al hombre y trato de recordar ¡Mmm! Ya no, no te acuerdo, wey Neta, este, salta de mi casa Está bien, hace mucho tiempo me salvó Cuando me desmayé afuera de la ciudad ¡Oh! A pesar de saber de que estaba involucrada Me metería en... Ok... Me pregunto si solo estaría en... Ah, ok, vale Ok, estamos recordando que al parecer Yo lo salvé porque... Porque podía probarse de meterse en problemas y... Y ahora soy una buena persona y soy un buen mamarre Me disculpo por... Marcharme en ese momento sin agradecerle Educadamente Estaba cerca, así que pensé venir y darle un... Y darle mi agradecimiento Es ciertamente sospechoso pero... Es... De yo en el camino para venir a agradecerte Que tal vez debería darte algo de té ¡Oh, no, no, no! Está bien No planeó tomar demasiado su tiempo Por favor, acepte esto En ese momento no tenía nada Así que me podía pagar al menos con el tratamiento El hombre me dio un sobre Dentro había más dinero de lo que... ¡Ok, ya soy rico! ¡Soy rico, papá! Mi paga se retrasó hasta el momento Así que por favor concedelo como una disculpa ¿Vale? Me sentí muy ofendido porque te fuiste en ese momento Pero por los 10 mil dólares lo acepto Por favor... ¡Oh, claro que lo acepto, papá! ¡Claro que lo acepto! Tengo algo más que traje conmigo Pero... Podría entrar antes y lo discutiríamos ¿Cómo podría esperar de usted, doctor? ¡Ay! ¡Me estoy ahogando! ¡Nisto papel! ¡Ah! Ok, este... A ver... No sé por qué siempre que cuando grabo Me estoy muriendo porque me salen mocos A ver... ¿Cómo podría recuperar lo de usted, doctor? Oye, ven aquí ¿Me va a besar o qué pedo? ¡Ah! El hombre se dirige a su voz hacia la puerta Y entra una chica ¡Una maldita loli! ¡Way! ¡El mejor juego! ¡Estás enfermo, Bruce Wayne! Un hombre rico murió por accidente recientemente No tenía parientes cercanos No tenía parientes cercanos Por lo que los funcionarios públicos, familiares y amigos Se le llevaran todo lo que tenían Gracias a algunos contactos fui capaz de conseguir cosas útiles de él Pero también me dieron algunas problemáticas Sí, es una de ellas A ver... El güey murió Y le dieron a cada quien sus cosas Se repartieron sus bienes y todo eso Y... Y una de esas es ella ¿Qué pedo? Ahora, no soy más que un humilde comerciante ¿Neta, güey? ¿Me lo juras? O sea... Vienes con esa cara No me vendes o no me dices ¿Sabes cuántas hay kilos de azúcar glass? ¿Y me sales con una loli? Ok, este... No sé si decir gracias O de plano... ¡Ay, puta madre! Tengo que llamar al div Mi lema es comprar, vender y quemar Y quedarme con nada Así que me dieron... ¿Para qué beneficiar de ella? ¡Pero! Cuando aceptas de comprar y vender a las personas Es fácil cuando es alguien útil Pero... Ok, pero es casi imposible encontrar comprador con un objeto como este Ok... ¡Ah! ¡Ay, no! ¿En qué me puse a jugar, güey? Pensé hacer algo... Estúpido Como darse a alguien que la quisiera para... Y usarla como saco de boxeo, pero... ¡Ok! ¿Qué pedo con este juego? Yo también tengo algo comercial y composición, blablabla Quiero evitar tener problemas para conocer a quien nadie quisiera lo que... ¡Ay, me estás aburriendo, güey! Estoy haciendo negocios por la ciudad Cuando recordé que usted me había salvado la vida en una ocasión ¡A huevo! Te salvé la vida Cuando llegué pude comprar que podía cuidarla con usted y ser solidario Y sé que no es un... Y sé que no es una inconveniencia Pero me dio sensación de que... Estaba un poco solo Sé que es un poco repetido, pero... ¿Qué me dice? Te doy tres picafresas, güey Esto es lo que te puedo dar ¿Qué debo hacer? No sé, llamar a la policía, güey Mi mano, mi mano, ¿qué está haciendo mi mano? Sí, esa sí Nos ayudará tanto como si... Ok... Esta chica es una esclava sin ninguna familia Vale... Puede ayudar a la casa y si hace... O si usted la tiene Este tipo de preferencias puede tratarla como un... Como uno de esos juguetes No hay nadie que... ¡Ay, güey! ¿Qué estoy jugando? Si quiere saber más de ella, no se... Este... Le puede preguntar Entonces debería mancharme Una vez más, muchas gracias por salvarme ese día Pues supongo que gracias por la loli, güey Ah, sí, muerde el cebo El hombre se marchó Puta madre Encantado de conocerle Mi nombre es... Silvi Silvi La loli Que me vendieron... Bueno, que me regalaron por salvarle la vida a un viejo Muchas gracias por aceptarme Pues... ¿Qué otra cosa puedo hacer, güey? ¡Estoy solito! No puedo hacer trabajos pesados Pero creo que puedo hacer cualquier tarea simple que me ordene De cualquier forma, mi interior... Mi interior... Mi anterior amo... Gustaba más de oír de... Ay... ¿De qué forma? Ay... Espero que hayan sido gritos de que le pegaba o algo Porque no me gustaría saber de otra forma, la verdad Por favor, sea gente... Ok, este... Creo que estoy haciendo mal esto Y debería de poner una voz un poquito más... Loli Acción ¿Qué debería hacer? Mmm... Hablar... ¡Acariciar! ¡Acariciar a Silvi! Molestar Ok... Por lo que tengo entendido, esta Silvi... Esta... Es un Tamagotchi Así que... Si no le doy bien de comer... O si no lo he tardado bien... ¡Se me muere! Así que... Eh... Hablar... Vamos a ponerle una voz que quede de acuerdo a lo que es este personaje, así que... Silvi no tiene nada que hacer... Solo se sienta ahí... Eh... ¿Hablar otra vez? ¿Pasa algo? No, espera... No debería hablar así... Será como de... ¿Pasa algo? Jajaja... Sus ojos se encontraron con los míos cuando lo observé... No sé que se encuentren... Me sigue mirando... Hay vidas al rojo vivo... Por todo su pálido cuerpo... No sé, güey... Lo tiene en su brazo... En su cara... En su cuello... En su hombro... Y en su... En su pie, güey... En sus... Patas... Estas cicatrices... Son desde mucho tiempo... Ya no duelen... Jajaja... Ah... Me imagino a la Loli hablando así... La neta... Después de verla... Con más cuidado... No parece que sus heridas sean... Recientes... Por lo que no es necesario verlas... Digo... Vendarlas... Mmm... Eh... Intentémosla acariciar... Mmm... Eh... Supongo que el siguiente es Marcelo Agachate y Conocelo... Mmm... ¿Qué estás haciendo, papi? ¿Estás acariciando la cabeza, papi? Jajaja... Eso está bien, pero... Vamos a continuar... A ver qué pasa... Creo que la puse incomodosa... Miren... Miren su cara de... Ya, güey... Suéltame, güey... Ya, por favor... El sueño se ha puesto... Supongo que... Pronto haré la cena... Oh... ¿Qué vamos a comer? No sé por qué el juego me está jalando lento... Pero pues creo que porque estoy grabando y estoy... Eh... Haciendo muchas cosas... ¿Cena? Está bien para mí comer a pesar de que... No he gritado... No, no... ¿Qué? Oh... Ok... La cosa se puso fea... Y se puso rara... Sylvie, no lo hagas más incómodo de lo que es... Amo... Es muy compasivo... Oh... Oh... Qué linda y qué tierna... Ahora... ¿Qué voy a hacer con la cena de Sylvie? Pues dársela, güey... Un platillo similar al mío... Comida más ligera para ella... Igual al mío para que sienta que somos iguales, papá... Iguales... Hay que... Hay que ser caballerosos... Voy a empezar a preparar la comida para dos desde ahora... No hay ningún problema para mí hacer una proporción extra... Estuvo... Va a estar Sylvie diciendo... Estuvo deliciosa... Estuvo... Vendrá algún invitado esta noche, papi... Quizás sea mejor que me esconda en algún lugar... A ver, qué va a pasar... Amo... Amo... Donde debería dormir... Pues conmigo, conchetumad... La clínica está separada... Una habitación extra... Y una cama de casa... Ay... Qué hueva... Sí, ya entendí... No es necesario que me digas eso, güey... Ya entendí... Tienes una habitación extra... Ahí se va a quedar Sylvie... Y sé que eres doctor, güey... Ya... Mañana... Ojo yo soy más... Ah... Es muy temprano para dar caricias... Pero... ¿Por qué molestar? ¿Qué tipo de vida ha estado viviendo hasta ahora? Cuando estaba con mi anterior amo... Me azotaba todos los días... Entre otras cosas... No tengo nada en especial de lo que podamos hablar... Ok... Ya no voy a hacer la voz... La voz de... De... Me imagino porque la gente así me está cansando... Parece que no hay algo de lo que podamos hablar... Mmm... Hablemos de Pokémon... Para romper el hielo... Eh... Medio ternura... Así que acariciar... ¿Hay algún significado... En hacer esto? No, pero pues... Me da la gana, güey... De mi pertenencia... Y pues... 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 Pues nada más porque sí... Continuar... Yo no lo entiendo... Pues yo tampoco... Eh... Yo tampoco lo entiendo... Jajaja... No eres un... No eres un perro... Pa' que te ande acariciendo así la... La cabeza... Así que... No me preguntes... Yo tampoco lo entiendo... Al día siguiente... Por favor... Al... Ok... ¡Tam! ¡Tam! ¡Madre! ¡Qué pedo! ¡Wik! ¿Por qué decidí empezar una visual novel con este juego? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Sí... Pregunta con una voz tímida cuando estaba preparándose para dormir... Oh... Este... Pues... Hoy no vino Manuel así que... Así que... Hoy viene Josefina... Pero pues... Pues... Buenas noches... Como un esclavo no puedo quedarme y ver cómo el amo trabaja alrededor en la casa... Podría ser que está preocupada... Por ser echada y no hacer nada... Si fuera una niña y tal vez... Pero pues... Te me regalaron... Te me regalaron... Así que... Pues... ¿Qué puede ser? Vamos a dejarla hacer el catareas para que no se sienta mal... Sí... Entiendo... Limpiaré y lavaré los platos... Gracias porque ya me estaba cansando... Mis dedos... Mis manos ya están en la espera que puedo... Encender un cerillo... Buenos días amo... Ok... Ay... Por lo que vea el juego se va a repetir... Así que voy a dejarlo hasta aquí... Porque se me está haciendo bastante largo... Y la Silvi me sigue diciendo... Que... Haz lo que quieras con mi papi... Y la verdad... Como que... Ay... No sé por qué me sienta tan incómodo jugando esto... Pero... Sé que les gusta esta software... Así que... Yo lo voy a dejar hasta aquí chicos... La neta... Me estoy separando mucho el micrófono... Disculpenme... Pero... Pero apenas me estoy acostumbrando a este micrófono... Así que bueno... Yo lo dejo hasta aquí chicos... Ay... Espero... Poder seguir con este aviso en over... Sentirme tan incómodo... O que pasa otra cosa que... Que... Que Youtube me lo desmonetice... No sé... Nunca lo he jugado... Solo me dicen... Juegalo carnal... Y juega... A consiguerte una novia paloma... Así que bueno... Yo lo dejo hasta aquí chicos... No olviden seguirme en redes sociales de Instagram... Y Twitter... Sobre todo en Twitter... Que subo unos... Momazos deliciosos papá... Así que sin más... Yo soy Geraldo Koi... Tu maldito senpai... Tómale pues... Si sientes que la puede apoder... Seguimos en pie... Si bien no fue... No hay nada para perder... Hermano somos naciños... De varias partes... Tanto la madre... No... Desmar... No somos...